Música Niños del municipio del Águila que tenían que desplazarse por largos caminos para llegar a sus escuelas ya cuentan con sus bicicletas. Estos pequeños fueron beneficiados con el programa Regálame tu Bici que lidera la gestora social Jimena Toru. Seguimos con nuestra campaña Regálame tu Bici. En el Águila entregamos bicicletas y seguimos entregando en todos los municipios y zonas rurales de nuestro Valle del Cauca. Los invitamos que nos regalen esa bicicleta que tienen archivada en el depósito o en un garaje donde no lo están utilizando. Nosotros la recogemos, la reparamos y se las entregamos a los niños que realmente la necesitan. Regálame tu Bici ha favorecido a cientos de niños de zonas rurales del Valle del Cauca. La idea es que en este mes hayan más corazones generosos. Bueno, vamos a continuar con este programa porque ha sido maravilloso para todos estos niños que para ir a su colegio, para desplacerse y obviamente para hacer ejercicio están completamente felices. Y en este mes de octubre que es el Día de los Niños, qué rico que muchas bicicletas lleguen a todos los niños de nuestro Valle del Cauca. La meta de la gestora es llegar a cada rincón del departamento con una bicicleta recuperada y donada.